... Pablo de Sarasatí Navasquez nació en Pamplona el 10 de marzo de 1844. Hijo de músico militar, tomó lecciones de violín y debutó con tan solo 7 años en La Coruña. Estudió en Santiago de Compostela, Madrid y París. Viajó por toda Europa dando conciertos. Su música fue alabada por muchos y para la posteridad, que da su trabajo como compositor. Músico comprometido con el arte y con su ciudad, en 1879 fundó lo que hoy conocemos como la Orquesta Sinfónica de Navarra, a la que convierten el conjunto orquestal en activo más antiguo de España. Su recuerdo sigue muy vivo en Navarra y en Pamplona, y hoy lo traemos a la memoria. Hoy recordamos a este genio esta semana, en una mirada atrás, Pablo Sarasaté. La Orquesta Sinfónica de Navarra La Orquesta Sinfónica de Navarra Incluso la reina le invita a su palacio para que tocara, porque era un niño de prodigio que impresionaba mucho a la gente. Y la madre de Sarasaté se murió en unas pocas horas. Cogió el cólera y se murió. Y el niño se quedó con 11 años solo, y fue un drama realmente. La historia de un niño prodigio convertido en genio, es un pequeño avance de un documental que glosa la figura del gran Pablo Sarasaté, dirigido por Joaquín Calderón. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va ese documental? Bueno, pues va lento, despacio. Son ya dos años de trabajo, básicamente, lo que llevo. Y ahora estamos en la parte más complicada, que es la de terminar de juntar el dinero, de buscar la financiación para acabarlo. Está un poco a medias. El guión está acabado y las cosas van bien, pero bueno, pues estamos en años difíciles, ¿no? Y si se anima cualquiera que nos vea en la tele y quiere aportar, estaremos encantados. Muy bien. Pues luego nos adentramos, luego conocemos un poquito más de este documental de Joaquín Calderón. Les paso a presentar a nuestros siguientes invitados. El siguiente es Florentino Briones. ¿Qué tal, Florentino? Bienvenido. Él es director gerente de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Hemos visto también la importancia que tiene Sarasaté, ¿no? En esta orquesta, cómo él pone esa piedra para comenzar, ¿no? Lo que hoy sigue siendo una orquesta tan importante en España. Él puso una piedra importantísima. De hecho, el que en Pamplona esté una de las orquestas más antiguas de Europa, de las orquestas que permanecen vivas, más antiguas en Europa, es gracias a él y yo creo que también tiene mucha culpa de la enorme afición a la música que hay en esta ciudad. Muy bien, ahí es nada, ¿no? En esta ciudad y en Navarra también, ¿no? Un poquito también nos tocará al resto de navarros. Luego hablamos también de esa importancia de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Nuestro tercer invitado, él es Luis Garballo, es director de Quen Comunicación y también muy estudioso de Pablo Sarasate, que nos va a contar muchos secretos, muchas cosas de este gran músico. Estudioso un poco por casualidad, ¿no? Porque el Ayuntamiento sacó un concurso para hacer la exposición que ahora está en el Palacio Contestable y ganamos ese concurso y entonces a través de esto conocí a Mariana Gore, que fue un poco la comisaria de la exposición y ya empezamos a investigar, ¿no? Porque realmente sobre Sarasate había muchas cosas publicadas, pero también mucha leyenda, muchas cosas sin contrastar y lo que quisimos hacer, completar, porque estaba expuesto lo que es el legado de Sarasate, porque él hace un testimonio que cede eso al Ayuntamiento de Dombrona y puede hacer unas exigencias y nosotros queríamos completar eso, no que no fuera solo poner los objetos y los violines, sino que hubiera también una historia de Sarasate que los que visitarán aquello pudieran entender, ¿no? La figura de este gran músico navarro. Pues si les parece, vamos a conocer un poquito más de la figura de este músico navarro. La historia de un niño prodigio es la que vamos a repasar hoy, un gran músico con relevancia internacional, que en su tierra también fue reconocido. Una orquesta que lleva su nombre, un conservatorio, un céntrico paseo pamplonés o un importante concurso de violín que se celebra con carácter bienal. Todo esto y mucho más en honor a Pablo Sarasate. Martín Melitón Pablo de Sarasate y Navasqués nació en Pamplona el 10 de marzo de 1844. Hijo del músico militar Miguel Sarasate Juanena y Javiera Navasqués. Tomó lecciones de violín y debutó con tan solo siete años en La Coruña. Estudió en Santiago de Compostela entre 1846 y 1849. Y en 1852 se trasladó a Pontevedra, donde continuó sus estudios musicales con el músico local urbano Casabellas. La condesa de Espoz y Mina le concedió una pensión para estudiar en Madrid. Una vez en la capital de España, la reina Isabel II le concedió una beca para ampliar sus estudios en París. Viajó por toda Europa dando conciertos y hasta la reina Isabel II le regaló un Stradivarius, un instrumento que cedió en su testamento, junto a 25.000 francos, al Conservatorio de Madrid para la organización de un premio que llevaría su nombre y que terminaría convirtiéndose en el Premio Nacional de Violín. Pablo Sarasate siempre estuvo ligado a su tierra y memorables fueron estas apariciones. En sus visitas a la ciudad acostumbraba a salir al balcón de su habitación del Gran Hotel La Perla en agradecimiento a los recibimientos que le tributaban los pamploneses. Entre 1886 y 1908 y desde esta ventana del Gran Hotel La Perla saludaba y deleitaba con su música a los pamploneses. Una imagen para el recuerdo que sigue repitiéndose cada año. El mismo balcón de la habitación que ocupaba Pablo Sarasate sirve de escenario para profesionales que interpretan piezas del repertorio del violinista en el marco de un concierto homenaje al músico navarro en las fiestas de San Fermín de Aldapa. A pesar de la climatología el espectáculo siempre despierta la curiosidad de quienes pasean por la Plaza del Castillo. Músico comprometido con el arte y con su ciudad en 1879 fundó lo que hoy conocemos como la Orquesta Sinfónica de Navarra a la que convierte en el conjunto orquestal en activo más antiguo de España. El paso del tiempo ha hecho evolucionar a una orquesta que se ha transformado sin perder de vista la búsqueda de la excelencia y la calidad artística como objetivos principales. Por todo ello está considerada como una de las mejores orquestas del panorama español con participación en festivales de máximo rango nacional e internacional. Y precisamente la música de Sarasate da nombre a un concurso internacional de violín que se celebra con carácter bienal. Un programa en homenaje al gran violinista pamplonés organizado por el Gobierno de Navarra con el objetivo de descubrir jóvenes talentos del mundo del violín y ayudarles en los inicios de sus carreras. El alto nivel técnico de los participantes ha permitido que el certamen se incluya en la Federación Mundial de Concursos Internacionales de Interpretación Musical. Pablo Sarasate falleció a los 64 años en su casa de Villa Navarra en Villarriz el 20 de septiembre de 1908 a consecuencia de una angina de pecho. Y aquí descansa el gran violinista. En este mausoleo situado en el centro del cementerio de San José de Pamplona donde cada 1 de noviembre la Corporación Municipal de la Capital Navarra acude a colocar una corona de flores en su sepultura y se le brinda un homenaje musical. Fue feliz en su tierra y fue impresionante la despedida de su pueblo en su entierro del 26 de septiembre de 1907. Las huellas de Sarasate en la ciudad su recuerdo también en este paseo que lleva su nombre. Una de las principales avenidas de la ciudad que ha sufrido las transformaciones lógicas del tiempo ligadas al crecimiento de la ciudad. Y fue aquí, en este mismo paseo que lleva su nombre donde tuvo lugar uno de los actos más llamativos y que seguro más se recordarán durante la conmemoración del centenario de su muerte. Un paseo plagado de violines gigantes, una exposición dedicada al músico en el Palacio del Contestable o un concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica que puso el broche de oro a un año plagado de actividades en su honor. En su honor también un espacio dedicado al gran músico en la capital navarra. Toda su obra, objetos personales u otros relacionados con su familia y amigos descansan aquí, en el Museo Pablo Sarasate de la Calle Mayor de Pamplona. Allí encontramos partituras, obras y programas musicales legados por el artista al ayuntamiento. Pero la figura de Pablo Sarasate ha quedado eternamente ligada a su tierra. Los conservatorios de Pamplona de grado medio y superior llevan su nombre como Conservatorio Navarro de Música Pablo Sarasate. Distintos rincones de una misma ciudad que llevan su nombre para quien desde 1901 es Hijo predilecto de la ciudad. Hijo predilecto de la ciudad que lo vamos a ver glosada a su figura también en un documental. Joaquín, hablabas del niño prodigio marcado por la tragedia. ¿Tanto le marcó esa muerte de su madre? Yo creo que sí. Vamos, no estaba porque hace mucho tiempo pero yo creo que sí que pensar que eso que un niño con 11 años que es cuando le pasó la tragedia pues se quede huérfano porque su padre estaba en Galicia iba solo se queda en un país que tampoco era el suyo que era en Francia y bueno pues en vez de ir a España de vuelta se decide que no, que siga el niño estudiando y que vaya a París pues yo creo que te tiene que marcar ¿no? Yo me hago la idea de un sobrinito mío de 11 años y que se quede solo en un país extraño o sin familia cercana tiene que marcar seguro. ¿Y cuándo llega un violín a las manos de Pablo Salasate? ¿Cuándo comienza todo esto? Bueno, hay una anécdota muy graciosa que cuentan yo no sé cuándo empezaría pero que cuentan que bueno, su padre era como habéis dicho en el reportaje músico militar y cuentan que en una ocasión creo que con 5 años el niño cogió el violín y tocó una pieza que estaba tocando el padre al cual no le salía no sé si era con 5 o con 7 años me parece que cuentan que el padre dijo bueno pues dejo de tocar o sea no sé si el padre dejó de tocar porque vio que el niño con tan poca edad fue cogerlo y hacerlo mejor ¿no? Entonces desde cuándo empezó pues supongo que con 4 añitos o 5 igual sabes tu florentino mejor cuando se empieza pero muy pronto Ya comenzó muy pronto ¿y cómo discurrió esa carrera musical de Pablo Sarasate Luis? Bueno retomando un poco lo que decía Joaquín de esa vida trágica la verdad que tuvo una vida trágica no solo con la muerte de su madre sino también con la muerte de su madre adoptiva él viaja el año 70 en 1870 está 3 años en América y cuando se va vivía con los La Sabatí que eran los que le habían acogido el señor La Sabatí era el administrador del Conservatorio de París entonces él se va el año 70 y vuelve y se ha muerto su madre que era la que había sustituido a su madre natural realmente y su padre o sea vuelve y es la segunda vez que le ocurre esto ¿no? esto yo creo que le marcó indudablemente y siempre además bueno la circunstancia de la muerte de su madre es el cólera efectivamente la causa y la circunstancia de la muerte de sus padres adoptivos es la guerra la guerra franco-pruxiana donde el imperio francés digamos pierde ante Bismarck y entonces él siempre tuvo ante la guerra una actitud muy crítica siempre defendió la armonía de los pueblos le tocó recorrer todos los pueblos de Europa y es vamos es una anécdota me preguntabas otra cosa de todas maneras si no sé si quizás contra tanta tragedia se refugió en la música ¿cómo fue esa carrera musical? bueno fíjate que cuando muere su madre en Bayona él los que deciden llevarlo seguir adelante llevarlo a a París ¿no? porque confiaban porque era un genio tenía un talento extraordinario un talento destacaba ya desde el principio pero fundamentado en el trabajo esto es una cosa importante creo que María Nagora insiste esto mucho en su libro en que el papel de su madre fue decisivo digamos que su padre es músico tocaba en un regimiento y entonces le ponen el camino de la música pero realmente su madre fue la que sostuvo la disciplina y entonces él trabajaba muchísimo entonces esa facilidad por supuesto era innata pero sin trabajo el violín no se puede llevar adelante y entonces decide el cónsul de España en Bayona que es de Pamplona casualmente lo lleva a París y en París en efecto lo matricula en el año 1856 se matricula en París ya tiene un se quedan boquiabiertos y tiene un gana el primer premio del violín al año siguiente y entonces ya a partir de entonces la carrera es fulgorante pero es muy dura los años 60 son durísimos en París cuentan por ejemplo con su amigo Sansens que iban a tocar a los salones y les daban la cena y con eso vivían luego a partir del viaje a América ya las cosas cambian porque él vuelve y por cierto es en el viaje a América el año 70 1870 en Brooklyn la primera vez un concierto donde aparece el nombre Pablo porque él se llama Martin Miniton y se cambia el nombre cosa que era muy típica en los artistas del XIX no solo los músicos también los escritos es muy típico bueno varios músicos navarros también se cambiaron el nombre era una cosa normal pero es el año 1870 en ese primer viaje a América porque hizo dos Florentino esa figura de Pablo Sarasate ¿cómo ha influido en el resto de músicos en el resto de la historia musical? Yo creo que ha sido probablemente el más grande violinista de la historia es decir tuvo en su momento era una estrella y era una estrella que afortunadamente para nosotros no se olvidó de su ciudad natal a pesar de salir de aquí siendo un niño ¿en su época Perretona Florentino tuvo el reconocimiento que merecía? lo tuvo es decir lo tuvo lo tuvo es decir era una auténtica estrella es decir él fundó la orquesta porque quería hacer conciertos en su ciudad entonces venía los San Fermín de aquella época eran un poco diferentes a los de ahora me parece y entonces había conciertos entonces él venía en San Fermín a hacer conciertos y quería poder tener una orquesta con la que dar conciertos entonces no solamente él dio conciertos con la orquesta sino que se traía amigos suyos para que colaboraran en esos conciertos claro esos amigos suyos eran los grandes artistas de la época es decir Pamplona vivió por ejemplo la orquesta fue dirigida por Sensens por decir un ejemplo es decir ¿por qué Sensens venía a dirigir una orquesta a Pamplona? pues porque era la orquesta que había fundado y con la que tocaba su amigo Pablo Sarasate hay escritos que pueden ver porque en la prensa de la época se lee por ejemplo hasta se falsificaban las entradas o sea hay cosas que no son que no son solo de hoy día que ya ocurrían en aquella época es decir había tortas por conseguir entradas para ir había gente yo creo que se ponía hasta en los pasillos en las escaleras del teatro y había reventa había entradas falsas o sea era verdaderamente un acontecimiento el que viniera y bueno pues gracias a eso hay conceptos de 5 y 6 mil personas que se dicen sí, sí, sí estamos hablando de algo que los ojos de hoy a lo mejor puede parecer hombre en música clásica no es hoy día ya muy habitual pero era era una estrella era uno de los tres tenores de la época solo que en violín muy parecido al fenómeno de los fans ahora con la música pop rock ten en cuenta que en aquellos años no existía la radio ni la televisión imagínate y entonces claro la experiencia viva con el intérprete era fundamental entonces bueno y de todas maneras no solo fue en el ámbito musical una sino que muchísimos escritores de entonces lo incluían mucho en sus obras por ejemplo Germán Hess le dedica un poema hablan de él en sus lo meten como personaje o en boca de sus personajes Tolstoy o sea realmente o Proust incluso era una estrella en ese mundo y una estrella que tenía una capacidad extraordinaria para emocionar y esto lo dicen todos los que incluso digamos colegas suyos que eran violinistas decía era un artista extraordinario porque aparte que tenía una técnica perfecta y era un tocaba además con mucha limpieza no hacía mucho vibrato tenía una afinación perfecta pero tenía algo que es lo que decía su amigo Alboz su amigo que era bueno un gran violinista que fue director luego de la Orquesta Sinfónica de Madrid decía que eso que tiene algunos ese don que no sabes dónde está la kit de Jesucenialidad pero él la tenía y en Candilaba sobre todo él atraía mucho a las mujeres tenemos esa imagen del día del Sarasate Mayor aunque murió con 64 años no murió tan mayor pero en los años 80 y así era muy apuesto y tal era un apuesto tenía una puesta en escena todo el mundo lo reconocía muy coqueto además le gustaba de vestir con alzas muy arreglado haciendo alarde un poco de estrella para mí es una de las cosas que me ha enamorado para hacer el documental es el personaje es descubrir que era un Michael Jackson de la época una Madonna una Lady Gaga de la época estamos hablando de Pablo Sarasate como músico pero también como persona quizás eso es lo más desconocido ¿cómo era ese carácter de Pablo Sarasate? bueno yo he tenido la suerte de charlar con esto del documental con distintos expertos en la materia y con gente por ejemplo como me está viniendo a la cabeza Rafael Moreno que es el bisnieto de la dueña del Hotel La Perla era su bisabuela entonces te cuentan anécdotas muy curiosas él era por lo que dicen muy gracioso le gustaba mucho hacer bromas tenía un carácter muy espléndido era muy generoso entonces bueno pues cuentan cantidad de anécdotas además eso pues te las cuenta a mí me gusta porque te las cuenta como una transmisión oral que ha sido de su bisabuela su abuela la madre y ahora a Rafael y son detalles de como a lo mejor no jugaba muy bien al mus pero le gustaba vacilar mucho cuando jugaba unas partidas cuando llegaba a Pamplona una ocasión cuenta también que ganó una de las partidas y le pidió a su bisabuela la bisabuela de Rafael Moreno que le cosiera el pesetón que había ganado en la solapa de la chaqueta para cuando tocara apoyar el violín sobre el pesetón y era bueno pues era muy vacilón ahora diríamos un tío muy cachondo muy vacilón ese era el carácter que tenía anécdotas decíamos del Hotel La Perla veíamos también como eran míticas como se recordaban esa como salía a tocar en ese balcón del Hotel La Perla y como el cariño era recepción a ese cariño de los pamploneses también siempre es un poco lo que apuntaba Luis estamos hablando de una época en la que no había más que el teatro donde poder ver un espectáculo y el teatro era para gente con dinero no todo el mundo podía ir a ver el teatro entonces esta era una muestra más de su generosidad además de venir a tocar el programa concertado con el teatro principal pues siempre le gustaba de regalar al pueblo que no podía ir a ver el teatro pues algunas piezas entonces se hizo costumbre y la verdad es que ya cuentan que iban a recibirle cuando se sabía que iba a venir pues bajaban con antorchas a buscarle a la estación o sea que se montaba un cristo enorme entonces bueno pues él era la manera que tenía de devolverle ese cariño del pueblo Luis quería comentar una cosa que no es muy conocida sobre la generosidad de Sarasate Sarasate a través de Albert Huarte que era su corresponsal digamos la persona contacto tanto para la sociedad santa cecilia como para cualquier cosa incluso personal que quisiera hacer porque la vinculación contrariamente de Sarasate con Pamplona es muy es una fidelidad vino 30 años seguidos excepto dos años no faltaba además decía el que no podía faltar que es que le daba no podría entender cómo podía ir luego por Europa si no venía Pamplona bueno a lo que iba él a través de Huarte tenía un antiguo programa de ayuda social la gente que necesitaba dinero porque tenía al hijo enfermo el marido se había quedado en desempleo iba a hablar con Huarte Huarte recopilaba todas las solicitudes y cuando venía en San Fermín veía y él le daba dinero secretamente y tal él no quería y para para esa digamos obra de realmente de ayuda no sé cómo decirlo social o sí y no es conocido eso y realmente era una persona extraordinaria también muy generoso y se olvida yo que no conocíamos de Sarasate también Florentino te preguntaba antes si era reconocido en su época porque sí que ha pasado con muchos genios con grandes músicos que finalmente se les ha reconocido una vez muertos una vez que han fallecido han tenido ese reconocimiento social en el caso de Pablo Sarasate me decías que no fue así era un gran genio de masas ya en vida él obviamente era muy reconocido posteriormente es decir ahora yo creo que durante muchos años de algún modo ha sido quizás menos reconocido en el sentido de que su música no se ha interpretado tanto o sea se han interpretado dos o tres piezas que son las que todo el mundo conoce Aires Bohemios Introducción y Tarantela y poco más pero hay muchas piezas de Sarasate compuestas por él que no había es decir había solamente una grabación que hizo la orquesta cuando era todavía una orquesta amateur una grabación muy mala sinceramente el sello RTV que estaba ya descatalogada hace tiempo y no se ha hecho una integral una grabación de una discografía integral de la obra de Sarasate hasta ahora mismo es decir que la ha hecho Naxos y la parte de orquesta la ha hecho con nosotros eso que es una integral estupenda que son cuatro discos para violín y orquesta y otros tres discos para violín y piano eso no existía no estaba en el mercado hasta hace unos pocos meses en que salió el último disco de esa integral no se podía encontrar en el mercado una buena integral porque son unas piezas muy difíciles de interpretar es decir él no solamente era compositor sino que era un virtuoso era un genio como intérprete y claro no hay mucha gente capaz de interpretar y dispuesta a aprenderse todas esas piezas interpretarlas y ahora lo hay y nosotros hemos vivido todos sabemos que la venta de discos no es ahora mismo muy fuerte nosotros hemos vivido vender más de 200 discos en un solo concierto en el hall es decir durante el descanso y al final de un concierto vender 200 más de 200 ejemplares no solamente en Pamplona que alguien dirá en Pamplona no no es que hemos ido a Córdoba por ejemplo por decir un sitio y en Córdoba hemos vendido la misma cantidad de discos o sea que si se interpretara si se diera a conocer si se actualizara más yo creo que su música el problema es que no hay muchos intérpretes capaces de hacerlo bien ¿con qué te quedarías de esa figura como compositor de Pablo Saraset de Florentino? yo lógicamente creo que me tengo que quedar con el gran con creo uno de los grandes legados que ha dejado que es la orquesta es decir que es la orquesta sinfónica lo que hoy es la orquesta sinfónica de Navarra que orgullosamente sigue ahí y que fue una creación suya se recordó en el año 2008 el centenario de su fallecimiento ¿qué destacarías Luis de ese año tan especial? bueno yo descubrí entonces que lo que decía Florentino que Saraset está más vivo de lo que de lo que yo pensaba y de lo que creo que en general la gente piensa por ejemplo comentaba antes con Florentino que este mismo mes Deca publica un disco de Julia Fischer que es una de las grandes violinistas actuales dedicada exclusivamente a Saraset y Saraset tenía una doble una doble vertiente y en las dos una la que fue extraordinario y por la que fue digamos más reconocido fue la vertiente de intérprete pero está claro que en la de compositor aún se sigue como el disco de Tian Guayang con la con la con la orquesta sinfónica de Navarra o el que ha sacado ahora Julia Fischer quiere decir que aún está vivo y que aunque no era su pretensión ser un gran compositor pero lo que hizo recuperando sobre todo aires populares y sobre todo lo que influyó también en otros músicos que compusieron para él muchos compusieron para él y fue una influencia extraordinaria y luego bueno pues tiene tiene una calidad también digamos quizá fue destacó más como intérprete pero también como compositor bueno pues está a la altura porque lo estamos viendo ¿no? De hecho lo que más lo que más triunfaba en la época era precisamente sus composiciones o sea él lo que hacía muy bien era programar bueno pues después de tocar las obras de Beethoven o las grandes obras él siempre daba una tercera parte digamos de regalo que es realmente lo que le hizo triunfar que eran sus propias composiciones que eran un alarde de exhibicionismo porque eran realmente obras muy difíciles de tocar ¿no? y eso en la época que era un poco rompedor ¿no? porque había una corriente francesa y alemana él era como el exotismo de lo español ¿no? o sea de alguna manera puso de moda se llevan siempre composiciones basadas en música popular muñeiras o sea zorcicos jotas y él las adaptaba y eso yo creo que es lo que realmente le hizo la crítica no le gustaba mucho pero el público vamos lo que hablamos llenaba salas se revendía y es un poco él tiene una yo creo una algo extraordinario es que cómo digamos relacionó las distintas que decía sabía la escuela belga francesa a la escuela alemana bueno el primer concierto que da en Berlín es un fracaso absoluto pero va a Leipzig y entonces toca tocando a músicos a Sansense y a Lalo tiene un éxito extraordinario también repiten bien el éxito lo gueto por toda Alemania entonces lo que hizo fue llevar la música francesa a Alemania y por ejemplo la música alemana el concierto de Masbrook que se lo dedica Masbrook a su oponente que era Joachim que era el gran el gran violinista alemán él Sarasate lo estrena en Estados Unidos en América y tiene un éxito extraordinario y luego vuelve a Europa y entonces Masbrook le dedica su segundo concierto de violín a él o sea y en realidad lo que hizo fue relacionar digamos culturas musicales distintas y difundir la música francesa por supuesto porque era un músico francés en ese sentido en todo el mundo o sea realmente es extraordinaria esa figura No quiero despedirla sin antes hablar un poquito más de ese documental Joaquín Calderón que nos vamos a encontrar Bueno ya que me das la oportunidad lo primero que quiero hablar es un poco de cómo ha sido el proceso del documental cómo ha sido en mi caso fue topar con Ana Radomska que es violinista de la Orquesta Sinfónica de Navarra y hablando con ella pues descubro que ella es de Lublin que es del mismo pueblo que Henry Viñeski que era un contemporáneo que le dedicó algún concierto también a Sarasate entonces me pareció como muy curioso ver que era del mismo pueblo y que ella estaba tocando la Orquesta Pablo Sarasate o la Orquesta Sinfónica entonces dije voy a ver qué material hay sobre Pablo Sarasate porque aquí hay una posible historia bonita ahí es donde descubrí que realmente no hay material audiovisual sobre Pablo Sarasate o hay muy pocas cosas hay una película del 41 me parece que es que es ficción y que no hay en vídeo o sea no hay en DVD o sea solo hay unas copias que no se puede acceder a ellas y bueno entonces cuando empecé a interesarme más digo ojo si no hay un trabajo audiovisual me parece que habría que hacerlo es donde empecé a y empecé a contactar y yo creo que ha sido desde el principio un proyecto que ha nacido con muy buena estrella porque a todo el mundo que me ha acercado para contarle la idea oye por qué no hacemos esto y con esta idea no hay nadie que me haya dicho no o sea al revés ha sido abrirme las puertas y explicarme pues lo que hablamos de Rafael con Florentino también por ejemplo me reuní y enseguida me pasó la integral de Tiang Guayán y bueno con todas las personas con Mariana Gore enseguida me junté para que era la que estaba escribiendo el libro había hecho el centenario y también me orientó muchísimo me dio contactos como el de Joseph Hall o sea enseguida fue como ir hilando y hilando cosas y dices jo pues que maravilla entonces es por lo que tengo mucha fe en que el proyecto tiene que tiene que salir adelante está complicado por la situación pero desde el principio ha sido todo como muy rodado y muy fácil pues vamos a confiar en que ese proyecto salga adelante gracias a los tres por habernos acompañado gracias Joaquín gracias Florentino y gracias Luis hacemos una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando de Pablo Sarasate hasta ahora mismo la huella imborrable de Sarasate de un mago del violín el primer virtuoso que se convirtió en tipo internacional han dicho de él su música a la que siguen estudiando en conservatorios que llevan su nombre a pesar de cambiar de sede en esta segunda parte del programa vamos a seguir hablando del mito Sarasate desgranando su figura pero musicalmente y de música saben mucho nuestros siguientes invitados que paso ya a presentarles el primero de ellos es Asier Pelaez ¿qué tal Asier? hola buenas tardes bienvenido él es el director del conservatorio profesional Pablo Sarasate vamos a hablar mucho de música esta tarde de música y del conservatorio Pablo Sarasate muy bien puede ser de otra manera nuestro siguiente invitado también tiene relación con el conservatorio su jefe de estudios es Roberto Casado ¿qué tal Roberto? hola buenas tardes muy bien bienvenido y nuestro tercer invitado también muchísima relación con la música Miguel Navasquez ¿qué tal Miguel? bienvenido muy bien ¿y tú? profesor durante muchos años pues sí desde el año 76 y ha jubilado y ha jubilado desde hace cuatro años y ha conocido también las diversas sedes por las que ha pasado pues sí sí bueno cambios de sedes pero la misma esencia ¿no? el mismo amor a la música por supuesto no solamente el mismo amor a la música personal sino por parte del alumnado ha ido en aumento las nuevas generaciones sí muy bien pues si les parece vamos a ver un reportaje de estos conservatorios de ese cambio de sedes pero como decía Miguel de esa misma esencia y de ese mismo amor por la música son alumnos del conservatorio profesional de música Pablo Sarasate de Pamplona que el curso 2011-2012 abría sus puertas de su nueva sede en la ciudad de la música de Pamplona unas modernas instalaciones con los últimos avances técnicos de insonorización que cuentan con seis aulas para asignaturas colectivas 25 clases instrumentales cabinas de estudio aulas de música de cámara de percusión un aula de órgano un aula de movimiento otra de orquesta y un auditorio no falta tampoco una sala de informática biblioteca y mediateca despachos oficinas conserjería cafetería y otro gran auditorio con capacidad para 400 espectadores en total 7.438 metros cuadrados por y para la música en Pamplona unas nuevas instalaciones que relevaron a estas otras el 21 de agosto de 1956 la diputación foral de navarra creó el conservatorio navarro de música Pablo Sarasate en 1951 se reconocía la validez académica con el grado de conservatorio de los estudios de la Academia Municipal de Pamplona en la iniciativa del proyecto de conservatorio estuvieron implicadas destacadas personalidades músicos navarros como Martín Lipuzcoa o quien fuera el primer director del centro el compositor tudelano Fernando Remacha Villar el conservatorio de música Pablo Sarasate comenzó su etapa en la sede de la antigua Escuela de Música de Pamplona en Llanguas y Miranda y en el año 1963 tuvo lugar la inauguración de esta sede en la calle Ahoiz un proyecto del arquitecto Javier García Mercadal que sería el primer edificio de España concebido y destinado específicamente para la formación musical en 1966 el centro se convierte en conservatorio profesional y en un referente para el resto de los conservatorios la promulgación de la LOXE en octubre de 1990 establece por primera vez la separación de los conservatorios superiores de los conservatorios elementales o medios lo que conlleva una extisión del centro durante el curso 2004-2005 la nueva sede provisional es el antiguo palacio conde de Zpeleta en la calle mayor de Pamplona y ya dentro del marco de la LOE el conservatorio profesional de música Pablo Sarasate de Pamplona asume su actual denominación con el comienzo del curso académico 2011-2012 el conservatorio se traslada a la ciudad de la música donde dispone de espacios propios e independientes aunque compartiendo dotaciones como el auditorio o la biblioteca con el conservatorio superior de música de Navarra también trasladado a este complejo arquitectónico el curso 2007-2008 el conservatorio superior conmemoró junto al profesional los 50 años de la creación del conservatorio de música Pablo Sarasate y el 150 aniversario de la creación de la academia de música de Pamplona Buenasier cuéntanos un poquito que tenemos en esa ciudad de la música ese conservatorio Pablo Sarasate cuéntanos cómo se dividen estos conservatorios en la ciudad de la música como bien decíais en el vídeo estamos el conservatorio profesional de música Pablo Sarasate y el conservatorio superior de música de Navarra en nuestro centro en el conservatorio profesional Pablo Sarasate cursan las enseñanzas profesionales de música un total de 540 alumnos repartidos en 23 especialidades instrumentales además se cursan otras materias que bueno complementan la formación que recibe cada alumno en esa especialidad principal que es el instrumento materias como lenguaje musical armonía música de cámara orquesta etcétera y entonces como digo son 23 las especialidades comprendiendo todas las de la banda sinfónica y la orquesta sinfónica además también de la música antigua tenemos clave tenemos flauta de pico tenemos órgano tenemos claro está el piano tenemos la guitarra acordeón chistu y como no tenemos el canto son un poco las especialidades que actualmente impartimos en el conservatorio Pablo Sarasate Roberto alumnos que llegan allí como de qué manera de dónde vienen los alumnos que llegan a ese conservatorio la procedencia mayoritaria de nuestros alumnos es de las escuelas de música de Navarra escuelas que están repartidas por toda la comunidad foral tanto del norte del sur del oeste y del este un total más o menos de alrededor de 50 escuelas pues eso que se encargan de trabajar lo que es el nivel elemental no un nivel no un grado elemental propiamente arreglado pero bueno es más o menos esa etapa elemental que trabajan y que bueno que a través de estas escuelas luego nos proporcionan a nosotros los alumnos pues quizás los más selectos de cada escuela son los que nos llegan a nuestro centro no se supone que a través de una prueba sí si hay una prueba de acceso que solemos hacer en junio y para una serie de plazas determinadas que están establecidas y entonces ahí concurren con bastantes nervios además pues gran cantidad de chavales y chavalas de todas las escuelas de música así es decía Roberto alumnos que llegan de toda Navarra ¿qué tiene de especial este conservatorio? ¿por qué es referente? pues es referente porque hasta hace bien poco ha sido el único centro de Navarra donde se impartían las enseñanzas profesionales de música ahora también en Tudela están las enseñanzas profesionales implantadas y de alguna manera el poder ofertar toda esta diversidad instrumental permite crear grupos completos que muchas veces en centros más pequeños no tienen oportunidad de desarrollar la labor musical estoy refiriendo a la orquesta sinfónica por ejemplo a la banda también completa tenemos además otros otros conjuntos de formato vamos a decir mediano como es grupo de metales en asemblea de saxofones también en la música antigua tenemos por ejemplo un conjunto garclean con flautas de pico y clavecín tenemos también una orquesta de flautas traveseras quiero decir que al final un poco el congregar en Pamplona pues la procedencia de todas las bueno todos aquellos estudiantes que desean profundizar un poco en sus conocimientos musicales y el poder bueno digamos sumar pues da muchísimo juego en este sentido y bueno da pie todos estos conjuntos estas orquestas tenemos cuatro bandas y dos orquestas que incluyen cuerda una orquesta de cuerda y ya la orquesta sinfónica pues bueno pues todo esto da pie una actividad muy intensa de conciertos que bueno que iremos un poco a lo largo del programa si queréis pues presentando y bueno Miguel vamos a hablar de esas sedes a usted no le tocó estar como profesor en esta nueva sede de la ciudad de la música no ya cuando yo me jubilé en el 2009 por lo tanto se inauguró en el 11 por lo tanto yo ya no trabajé ahí pero sí que llegué a conocer la la sede de la escuela de la academia ahí yo mis estudios fueron por enseñanza libre y entonces yo me llegué a examinar de algunos cursos luego ya terminé mis estudios en la sede de la calle Ahoid ¿siempre ha estudiado en Pamplona usted? sí bueno excepto los años por libre estudié en mi pueblo en Cintruénigo bueno ya como profesor también en el conservatorio ¿cómo fue su etapa como profesor? pues mi etapa como profesor pues al principio fue un tanto complicada en el sentido de que cuando yo entré como profesor en el 76 yo entonces también estaba ejerciendo con mi primera profesión que era la de maestro de enseñanza primaria entonces tenía que compatibilizar y la verdad es que en algunos momentos eran bastante complicados sobre todo la época de exámenes ¿ya se decantó por la música? sí me decanté por la música exactamente en el año 86 cuando me propusieron fundar la escuela Joaquín Maya y allí es cuando por supuesto me decanté por la música y allí estuve ocho años como director estábamos hablando en este programa de la importancia de Pablo Sarasate de tener un navarro un pamplonés entre nosotros ¿no? de esa importancia influye también a la hora de crear estos músicos navarros ¿cómo son los músicos navarros? Miguel los alumnos ¿qué le ha tocado a usted? hombre pues por supuesto que hay de todo pero pero hay alumnos muy sobresalientes yo tuve la satisfacción también por ejemplo de darle clase a María Bayo y a otros que también están en el candelero por ahí pero vamos la más conocida es ella ¿cómo influye esta música de Pablo Sarasate por ejemplo en esos estudios que tenéis en el conservatorio ¿cómo no se alabáis la figura de Pablo Sarasate al final que iba su nombre ¿no? el conservatorio venga cierto Roberto bueno pues el nombre de Pablo Sarasate viene muy ligado al este del conservatorio desde siempre desde que se creó la academia municipal y a posteriori adopto el nombre de Pablo Sarasate la verdad es que siempre siempre ha estado la figura del presente desde desde las especialidades de de violín o desde diferentes actividades que se han hecho en torno a él diferentes no sé concursos o cosas que se han hecho diferentes actos vamos siempre se la ha tenido bastante presente Asir nos contabas que tenéis algo preparado ya ¿no? para otros próximos conciertos cuéntanos bueno vamos a ver vamos por partes precisamente esta mañana hemos presentado la octava edición del ciclo de música de cámara que hacemos en el nuevo casino principal ahora es un poco ya de las de las salidas las pocas salidas que hacemos más allá de la de la ciudad de la música porque efectivamente el haber llegado a un espacio donde tenemos además de las aulas de cámara ese auditorio que habéis presentado con 400 butacas pues nos está dando muchas posibilidades de actuación allá en nuestra en nuestra sede entonces concretamente en el nuevo casino hacemos un ciclo de música de cámara los viernes del mes de febrero pero paralelamente seguimos durante todos los viernes el que hemos llamado precisamente el programa hemos llamado los conciertos de los viernes y hemos venido celebrando conciertos de las diferentes agrupaciones del centro también hemos tenido conciertos compartidos por ejemplo con la escuela de danza que celebramos el pasado día 24 con lo que retomamos un poquito la segunda temporada porque descansamos en la navidad y después los primeros viernes de enero tuvimos el viernes pasado un concierto protagonizado por los alumnos de la asignatura introducción al jazz también acompañado por una compañía de baile de swim pamplona swim en concreto mañana también viernes además del concierto que tenemos en el casino tenemos un concierto a cargo de un trío en el cual actúa uno de nuestros profesores por tanto también es una concretamente Diego Arbizu profesor titular de violonchelo por tanto una cita muy especial y bueno a lo largo de todo el curso vamos a ir pudiendo disfrutar con las diferentes agrupaciones como digo conciertos de profesores tendremos otro ciclo de música de cámara en el mes de marzo celebraremos también la octava edición del concurso de cámara Fernando Remacha vamos a hacer también la ópera Dido y Eneas con alumnado del aula de canto y también de la asignatura de música de cámara y taller de música antigua bueno la incesante actividad tendremos que meternos en vuestra página web donde tenemos todas las informaciones para ir desglosando para que puedan también la gente acudir a esas citas musicales en Facebook también tenemos todo anunciado luego en Twitter por supuesto luego sacamos fotos sacamos vídeos en las diferentes actuaciones y bueno creo que vale la pena un poco proyectar toda la actividad que se hace en el aula y proporcionar al alumnado esas experiencias escénicas que completan un poco su formación y le dan esa dimensión artística que lógicamente tiene que tener la formación musical ahí estaba la importancia también del conservatorio hablando de esa figura de Pablo Sarasate gracias por habernos acompañado a los tres gracias a Sier gracias Roberto y gracias Miguel un placer haber contado con ustedes hoy para hablar de Pablo Sarasate este programa que se hace ya saben en buena medida también gracias a las imágenes que cada semana nos ceden desde el archivo de la Filmoteca de Navarra donde facilitan nuestro trabajo cada vez que le solicitamos para completar nuestros reportajes así que queremos mostrar nuestro apoyo a todas las personas que trabajan allí y al Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas al INAC por su importantísima aportación al desarrollo del sector audiovisual de nuestra comunidad desde aquí todo nuestro apoyo y solidaridad ante ese anunciado cierre y hoy nosotros también nos despedimos con música de Sarasate en el paseo que lleva su nombre y con enormes violines con los que se quiso rememorar ese centenario de su muerte la música de un artista navarro el recuerdo de Pablo Sarasate hasta la semana que viene adiós Música Música Música